Los primiseros Para todas las nenitas ¡Vamos! 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 ¡Vairese muy lóvaro! ¡Vaire como que se vuelve! m si Y el papito le da tu lesión Yo corro de tu comprición Ella sale bata, 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 bata Tanza real, yo no sé lo que le pasa Y su chica está bolota, bota, bota, bota Y su bolota como que se vuelve loca DJ papito, latín Papo a la sexy lady, baby Ella sale bata en nueva versión Bata, bata, bata Bata, 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 bata Y el papito le da Bata, bata, bata Bata, bata, bata